... ...cuenta el hostelero segoviano José María... ...que el reconocido vino Pago de Carraovejas... ...fue un capricho suyo que se permitió... ...porque deseaba encontrar un caldo perfecto... ...para maridar con el cochinillo... ...que no reparó en gastos y que pudo hacerlo... ...porque ya comía del restaurante... ...ahora muestra al mundo su último capricho... ...el cochinillo... ...un cuchillo diseñado y patentado por él mismo... ...para disfrutar al máximo de la delicada carne... ...del cochinillo y su crujiente piel... ...el propio José María y su hija Rocío... ...explican el porqué de este exclusivo cubierto. Algo que para nosotros más que un proyecto... ...es una ilusión que José María tenía... ...y que ya por fin la ha hecho un poco realidad... ...sabéis que hemos creado y diseñado... ...gracias también con la ayuda de Beatriz San José... ...un cuchillo específico para poder saborear... ...para poder todavía poder disfrutar mucho más... ...de todas las características organolépticas... ...que el cochinillo tiene gracias a su carne... ...tan tierna y tan sabrosa. Siempre he observado que el cliente te pedía otro cuchillo... ...el cuchillo de mesa normal, intentaban cortarlo... ...se cortaba mal... ...el cuchillo de carne, como que lo aplastaba total... ...que yo dije, verdaderamente... ...alguien en otro momento habrá hecho... ...o sea, le he considerado siempre que el cochinillo... ...si os dais cuenta es un producto distinto... ...no es ni el lechazo, no es ni la carne... ...no es ni el pescado... ...total, un producto de una ternura como de 15 días... ...con una piel crujiente que ha de tenerse... ...si es que está en el punto que queremos conseguir... ...y una carne muy jugosa... ...pues efectivamente, en la observación de cada día... ...yo entendí que hacía falta... ...para degustarle mejor una herramienta... ...un utensilio distinto. Para hacer realidad la idea... ...que llevaba años rondando en su cabeza... ...ha echado mano de profesionales... ...de su más absoluta confianza... ...Beatriz San José Muñoz... ...arquitecta, hija de María José Muñoz, su proveedora. Después de que él me transmitiese... ...lo que tenía en la cabeza... ...para qué lo quería usar... ...cómo lo quería usar... ...y a dónde quería llegar... ...pues ya es cuando empezamos a estudiar... ...cuál era la curvatura ideal... ...y cuál era la forma ideal para llegar a ese fin. Esta nueva pieza se acerca a la familia de los cubiertos... ...en forma de pala... ...pero con un filo en leve curvatura y discreto dentado... ...que tiene como fin permitir al comensal... ...deshacer las suaves láminas de la carne del cochinillo... ...y conjugar más fácilmente... ...las propiedades organolépticas de este plato... ...disfrutando aún más de su jugosidad y ternura. Ni José María ni su hija Rocío... ...han querido desvelar cuánto cuesta este cuchillo... ...porque aunque han patentado su diseño... ...y hasta varios nombres... ...cuchinillo y tranchete o trinchete... ...no está pensado para comercializarlo... ...sino para aportar valor añadido... ...al servicio del restaurante José María. Yo no me digo vender cuchillos... ...nos dedicamos a vender cochinillos... ...a vender alegría, a vender satisfacción en la mesa... ...por tanto es exclusivamente para usarles aquí... ...eso lo está muy claro. El hostelero no oculta su predilección... ...por el cochinillo como manjar... ...al que califica como leche hecha carne. Después de años observando a sus comensales disfrutando... ...concluyó que para degustar plenamente... ...de sus delicados sabores y texturas... ...tan diferentes a las demás carnes... ...era preciso obtener un cuchillo también distinto... ...a los de las tradicionales cuberterías. Ahora con el cochinillo sobre la mesa... ...José María y Rocío se asombran... ...del impacto que tienen sus clientes. ¡Gracias!